Continúa la investigación luego del accidente aéreo que terminó con la vida de Kobe Bryant y otros 8 tripulantes en un helicóptero que se trasladaba a California. Se apunta la principal hipótesis a la baja visibilidad que había producto de una neblina, como lo marcamos desde el primer momento. Y los reportes que los periodistas realizaban en la zona fue la situación que terminó generando este terrible accidente y la muerte de Kobe Bryant y su hija, entre otros tripulantes. Las autoridades de transporte concedieron al piloto del helicóptero el que se accidentó Kobe Bryant a volar bajo reglas especiales por baja visibilidad. Aunque no hay caja negra, las autoridades intentan recabar información de otros aparatos electrónicos. Se conoció también que el piloto contaba con la certificación experiencia para volar el helicóptero siniestrado. Veremos cómo continúa la situación. Las pesquisas se están realizando en el lugar. Pero volvemos al punto de que al no tener caja negra el helicóptero, se complica un poco más esta investigación. 25 años, nada más ni nada menos, de uno de los principales hoteles cinco estrellas que tiene la ciudad de Mar del Plata, como el Hotel Costa Galana.